Hola, ¿qué tal? Le habla Ángel Sánchez. Estoy frente a ustedes para presentar mi nuevo video o serie de videos en YouTube en el cual estaré haciendo una serie de upgrades a este instrumento bello que Dios me ha dado la oportunidad de poder tocar para alabar y bendecir su santo nombre. La guitarra que tengo aquí presente es una Fender Standard Stratocaster. Es una de las guitarras hechas en México. Un saludo a mis amigos de allá de México. Es un instrumento, pues, así como le había dicho, muy buen hecho. Obviamente no es de la serie más cara, pero aún así no deja de ser un instrumento precioso. Y ha llegado el momento en el cual me gustaría hacerle unos upgrades. Me pretendo poder cambiarle la serie de los pickups. Este instrumento es muy conocido por tener a la parte de aquí atrás un pedazo de metal, el cual le llaman el bloque del tremolo, hecho de un material quizás no el mejor. Un material, si no estoy equivocado, es un casting de material zinc. Y espero poder cambiarlo por otro material, por un material de acero, el cual le estará dando un poco más de sustain cuando esté tocando la guitarra. También pretendo cambiar los tuners. Estos tuners, a pesar de ser muy buenos y precisos, llegué en un momento en el cual utilizo el vibrato o el tremolo AR en brazos de tremolo y causa que se vaya un poco de, salga de tono. Los tuners que voy a estar poniendo son unos tuners en los cuales tienen un seguro. Espero que me ayude a poder poner este instrumento a sonar precioso, así como Dios me ha permitido esta oportunidad. Acompáñenme en esta serie y espero que puedan aprender. Dios les bendiga.